... Bueno, las imágenes de la última cuadra de la obra de pavimento, estas 15 cuadras que se han hecho aquí en Barrio Santa Teresita, con la presencia del Intendente de nuestra ciudad, Mario Miño, también el Presidente del Consejo, Silvio Florito. Intendente, las impresiones a esta hora nos imaginamos una gran emoción y de alguna manera la satisfacción por haber terminado esta obra tan emblemática. Sí, realmente estamos muy contentos, muy reconocidos del trabajo del personal municipal, de los vecinos también que han hecho su aporte y bueno, hay otros que tendrán que hacerlo, pero así funcionan estas cosas y yo de manera particular quiero también decir que esta obra tiene un impulsor o dos, desde la parte oficial que es Silvio, con Ricardo Homé en su momento y por supuesto el grupo de vecinos que ya vino a reunirse y bueno, promover esto. Es cierto que nos ha llevado más tiempo de que nosotros hubiéramos deseado, tiene que ver mucho esto con el tema del cobro, tenemos que poner el acento y abrir el ojo entre los vecinos que cuando ponemos entre todos podemos mejorar y ahora ya esta última etapa donde yo había tomado el compromiso, había dicho que íbamos a terminar el 31 de diciembre por distintos inconvenientes, estamos terminando un mes después, pero bueno, una tarea cumplida, nos faltan detalles ya en las esquinas, los cordones, pero bueno, podemos considerar que en un 97, un 98% la obra de Santa Teresita en el día de hoy o de mañana, porque vamos a estar terminando el 31, está terminada. Así que es importante que la ciudad avance y esto por algo se dice que es una... se paga por contribución de mejora, porque realmente esto cambia sustancialmente la calidad de vida de los vecinos. Ahora, es importantísimo también el apoyo del municipio en materia económica, si uno tiene que considerar las horas del personal, la maquinaria que apuesta el municipio, si esto lo haría una empresa privada, esta hora al vecino le saldría el doble. Bueno, estamos hablando de una empresa privada, está en el orden del millón 100, el millón 200, los 100 metros, o sea que es sustancialmente más. Entonces, por supuesto, acá vemos la municipalidad pleno con los camiones volcadores, motos niveladoras, cargadores, bueno, y el personal. Y yo te digo que también el personal, esto ha sido un aprendizaje para muchos, o sea, muchos de los que están trabajando acá aprendieron a hacer pavimentos, saben las cosas como son. También es una reserva de los muchachos que han ingresado en este tiempo, que han aprendido y que el día que se jubilen los más viejos vamos a seguir teniendo una masa crítica de gente que conozca cómo se hace pavimento. Hace muchísimos años, en la historia acá de la Ciudad, nos hacían tantas obras, tanto pavimento junto, 15 cuadras son acá. Sí, hace bastante. Nosotros, con esta cuadra, recién estaba hablando con Quiñones, que de paso es nuestro encargado, que con esta cuadra estamos cerrando Libertad hasta Nicasio Oroño. O sea, se cerró una cuadra de Julio Miño, una cuadra de Nicasio Oroño, una cuadra de San Martín, una cuadra de Rivadavia, una cuadra de Núñez Burges, bueno, y toda esta. Así que hemos podido completar ese combo. Y esto también, el pavimento nació de un compromiso, me gusta recordarlo porque era un compromiso electoral. Nosotros dijimos en el 2007 que en los primeros 100 días de gestión íbamos a pavimentar las dos cuadras, o sea, en frente del hospital y lo cumplimos. Después salieron las otras obras con la colaboración, con los convenios con Vialidad, que pudimos terminar, hacer esa obra tan linda de Julio Miño, terminar General López, bueno, toda la pavimentación en la terminal y las otras cuadras que se hemos hecho. Libertad es una obra muy importante, que hoy está. Pero antes salíamos de Madrejón para allá, hasta llegar al Federal y era barro. Primero hicimos un rispio nosotros, que lo hicimos por cuenta de la municipalidad, a costo de la municipalidad, para poder darle una mejor conexión y después hicimos el pavimento. Bueno, Silvio, y tus impresiones, porque esto también ha tenido un gran trabajo de participación de los vecinos y también una gran capacidad de trabajo por parte del municipio en ir siguiendo a la gente para que pague, para que se vaya siguiendo. Y también vos sos vecino acá del barrio. Sí, pero bueno, también eso es lo que hay que destacar, que más allá del aporte que uno puede hacer, de la función donde estamos trabajando, el vecino se comprometió. Bueno, se empezaron a comprometer, algunos pagaron más rápido, otros se van demorando, pero bueno, esto también tiene que ver con el aporte de los vecinos. Y la demora que hemos tenido ha sido justamente por eso, o por los tiempos, por la emergencia de la lluvia, de la creciente, que también nos atrasó. Bueno, acá hubo algunos problemas de cañería, que también nos atrasó, y bueno, llevó a que esto se postergara una vez más. Pero podemos decir que desde el municipio, tarea cumplida con este plan, que para nosotros es un plan emblemático, digamos, que era esto que nos quedaba en el centro de calles de tierra, bueno, hoy ya en un par de horas ya se termina. Silvio, ¿y este es un ejemplo que se puede replicar en otros barrios de la ciudad? Se está haciendo ya con el otro plan de 125 cuadras, que bueno, que eso también nos lleva tiempo, pero sí, se puede replicar. Lo que pasa es que acá era una cosa que estaba rodeada de pavimento y nos quedaba en medio. Sí o sí había que hacerlo, había que encararlo, un trabajo que debía hacer. Pero lo destacable también de esto, lo que decía Mario, es que los empleados municipales pasaron a ser empleados prácticamente capacitados para estar en cualquier empresa de la construcción, porque hacer pavimento en 6 horas, 100 cuadras de pavimento en 6 horas, la nivelación preparado y todo, los prepara no solo para trabajar en el municipio, sino cualquier empresa que quiera trabajar, ellos están en condiciones de hacer. Y bueno, eso ha sido aprendizaje en estos últimos años que nos ha llevado ellos también, y ellos han hecho su aporte y están entusiasmados, lo ven que trabajan con alegría. Ellos mismos dicen, vamos a trabajar de noche porque mirá, es más lindo, fragua mejor el pavimento, así que eso nos lleva. Acá hay un conjunto de personas que estamos trabajando en esto. ¿Y los vecinos qué dicen? Bueno, primero cuando lo hacíamos había unas críticas, pero ahora están contentos, ¿no? Con los vecinos que hablaba, recién yo venía y a mitad de camino me venían diciéndome para Anche, qué bueno que tenemos el pavimento, felicitaciones. Bueno, para nosotros, por supuesto, nos desorgullece y nos incentiva a seguir trabajando. Bueno, Intendente, y de acá para adelante, si tendría que pensarse cómo continúan las cuadras que pavimentaron la ciudad, las 128 cuadras de ese Silvio, pero en su momento ahora se habla de un crédito, por ejemplo, que la provincia va a dar para pavimentar también. ¿Se habla también de la posibilidad de algún proyecto? Usted lo decía, Hipólito Yrigoyen, en su momento. Sí, bueno, estamos trabajando en ese sentido y por supuesto vamos a ver con respecto a lo que la provincia va a poner a disposición de los municipios comunes, vamos a cuidar que las leyes sean buenas y que los municipios puedan acceder con facilidad. Yo creo que ahí podemos dar un impulso muy grande al plan de pavimentación que estamos teniendo, aparte de pavimentar algunos otros lugares. Pero yo creo que lo que sí, yo quiero recalcar que la mejora tenemos que pagarla, porque nosotros estamos incorporando acá no solamente calidad de vida al vecino, sino que una casa que de esta cuadra, a partir de mañana o cuando esté terminado el pavimento, su valor es otro, la apreciación de alguien que venga a atasarla, que quiera comprarla, es otra. Y para quien la habita, también tiene, digamos, ese gusto de haber podido aportar para mejorar su vida. No solamente también en términos económicos, sino también en términos de cuidado. Cortar el pasto, desmalezar, como vecino tratar de tener en condiciones la vereda, respetar los espacios comunes. Por supuesto, yo creo que nosotros tenemos mucho pendiente en ese tema de convivencia los sanjavirinos. En eso lo tenemos que mirar en el tránsito, lo tenemos que mirar en el tema de la basura, en la limpieza de nuestro frente, en la limpieza de los terrenos baldíos. Tenemos mucho. Y bueno, nosotros estamos tratando desde el municipio de poner, de tocarle el hombro al vecino. No está bien eso, estamos perjudicando al otro. Entonces, yo creo que eso también es un aprendizaje. No es rigor, no es persecución, sino es tratar de que todos vivamos dentro de un marco de convivencia. Y para convivir hay que respetarnos. Intendente, por último, también lo mismo a Silvio, ¿no? Nos imaginamos el reiterar el agradecimiento del personal. Y acá hay un sector, pero hay otro sector que hace un trabajo muy importante en la planta también. Sí, por supuesto. Están los muchachos que están trabajando en la planta, que siempre nos acordamos. O sea, el vecino ve esto, y a lo mejor las cámaras ven esto, pero los otros están allá cargando y preparando, dosificando los materiales para que el hormigón llegue a aplicarse acá. Bueno, Silvio, también algo para agregar. Sí, también, bueno, agradecerle a los empleados municipales por las ganas de hacer esto, que acá tienen un 50%, el otro 50% está en el otro sector. A los vecinos, por supuesto, que también acompañan, y a veces, aunque sea llamándonos la atención o apurándonos un poquito en el trámite, pero bueno, gracias. Y estamos contentos. Muchas gracias y felicitaciones, Intendente. Gracias, gracias a los medios por estar acá. Fue una producción de Gigacom.